Nuestro invitado de hoy, Bruno Pallaro. Bruno, contanos un poco para que lo podamos compartir con la audiencia un poco tu historia familiar. Bueno, gracias por la invitación y felicitaciones por los 300 programas. Digamos, acá inmigraron a la Argentina mi papá y mi tío en la posguerra. Mi padre primero, mi tío unos años después. ¿Tu tío fue a Rosario antes, no? No, directamente a Buenos Aires. Ellos consiguieron la autorización de inmigración, sí, del consulado de Rosario. Ahí está. Exactamente. Y, bueno, trabajaron en diversas cosas al principio y después se asociaron y fundaron la empresa que existe actualmente, Pallaro Hermanos, que es la sociedad, el grupo, y después fue creciendo en otras actividades. En principio ellos se desarrollaron en todo lo que era instalaciones eléctricas industriales. Creo, quisiera mencionar también que ellos provienen de Pádova, ¿no? Del Véneto. En esa época una región bastante pobre dentro de Italia, ¿no? Eso los obligó, digamos, o los empujó a emigrar a la Argentina. Estamos hablando de los principios de los años 50, ¿no? Claro, fines de los años 40, principios de los 50. Mi papá en el 49 y mi tío en el 52. Y, bueno, ellos desarrollaron esta empresa de instalaciones industriales, instalaciones eléctricas, básicamente. Trabajaron para Fiat, para Cian de Itela en esa época, le hacían instalaciones en las plantas, ¿no? Como contratistas independientes. Posteriormente se dedicaron a trabajar en lo que era la Junta Nacional de Granos. Ahí empezaron a desarrollar tareas en los elevadores de grano que en esa época y durante prácticamente hasta los 90 fue una continuidad porque el Estado iba haciendo elevadores de grano y la empresa hacía la parte eléctrica, ¿no? Licitando en determinadas obras. La parte eléctrica es importantísima porque también es la cinta, ¿no? ¿Cómo? Las cintas transportadoras. Claro, así instalaron todo el movimiento de las cintas transportadoras para los embarques o en los portuarios y si no estaban los de campo. Y después en una época se les ocurrió que había productos eléctricos que se podían llegar a fabricar en la Argentina. Entonces desarrollaron otra empresa, aparatos eléctricos automáticos, donde empezaron a fabricar productos como relés, timers, campanas de alarma, límites de fines de carrera. Todos los productos que ellos mismos utilizaban en sus obras o bien se comercializaban en los comercios del ramo eléctrico, ¿no? Hasta el año 76, donde empezamos a incursionar en la importación por una cuestión que nos obligaba, que era la competitividad, bueno, la apertura del mercado, en esa época se abrió el mercado. Bueno, remarcamos que justamente 76 fue el origen de ese proceso de, digamos, apertura económica que después terminó mal. Sí, sí, pero ahí es donde empezó todo lo que era la importación de diversas cosas, ¿no? Y ahí firmamos el primer contrato de distribución exclusiva para la Argentina con la firma Izumi Denki de Japón. Ellos viajaron para tomar contacto con la gente de Japón y, bueno, nos dieron esa preferencia. Y a partir de ahí, después otra representación de Italia, la firma Brether, que actualmente no existe, pero... Y de ahí también aprendimos y empezamos a fabricar otros productos también. Nunca dejamos de fabricar. Siempre la empresa se ocupó de complementar con la importación lo que era fabricación nacional. ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa vos? Yo empecé a trabajar... En las empresas. En las empresas. Claro. En realidad yo empecé a trabajar cuando terminé la secundaria, en el año 74. Después, bueno, tuve mi periodo, tuve que estudiar, estudié ingeniería, bueno, eso me obligaba. 50 años. Claro. Así que desde esa época hasta ahora... Es joven, así como lo ven, es joven. Sí, más o menos. Nada joven. Y, bueno, después ellos con su espíritu emprendedor... Tremendo. No los paraba nunca. Tremendo, no. Querían el campo, porque ellos eran del campo y querían el campo. Entonces fueron a salvo. Claro, ellos venían de la agricultura. Completamente. La familia de mi papá y mi tío eran nueve hermanos. Nueve hermanos. El que comandaba era mi abuelo. A su vez mantenía a las dos viudas de sus dos hermanos que habían enfermado y muerto en la primera guerra. Pobre. O sea que eran 21 personas que vivían en una casa que tenían que, bueno, hacían las tareas de campo típicas de la época, ¿no? O sea, con los sufrimientos, las necesidades. Claro, que allá son como de granja en realidad. Acá lo vemos como de campo. Claro. Exactamente, como de granja, sí, campos chiquitos. Y bueno, ellos compraron en Salta, se desarrollaron un campo agrícola ganadero en Salta, actualmente bastante grande, un campo importante que lo seguimos manteniendo con mis hermanos y mis primas, porque, bueno, actualmente la segunda generación somos nosotros, ¿no? O sea, los hijos de mi papá y las hijas de mi tío. Ahí ya se están acercando también. La tercera. La tercera. Y ahí nació después la empresa minera. Claro, pero lo del campo fue un hecho fortuito, si no me equivoco. Algo me contaba tu tío, que le pagaron algo. Un hecho fortuito me parece que fue, ¿no? Mirá, en realidad ellos, el tema del campo fue una cuestión, primero que les nació del corazón, eso era de ellos, lo querían tener. Después había algunas ventajas también de esas impositivas, en las cuales se podían reinvertir en zonas marginales, y ahí fue donde empezaron a trabajar con esa zona. Pero era, te digo, la verdad, para ellos el campo era como, nosotros a veces los cargábamos porque parecía un jardín, no parecía un campo, lo querían tener perfecto, les gustaba más gastar ahí, en el campo. Y después, bueno, apareció la parte minera y ahí empezamos a desarrollar el borato, que es... ¿El borato para qué industrias va? Mirá, el borato tiene muchas aplicaciones, en el fuerte de la Argentina siempre fue la venta a Brasil para fertilizantes, como un micronutriente, después se usa mucho también para la industria cerámica, también Brasil es un gran comprador, pero nosotros, en nuestro caso particular, hemos abierto el mercado, fuimos a... vendemos a Estados Unidos, Alemania, México, Nueva Zelanda y Australia, o sea, tratando, en algunos casos hemos trabajado mucho con China, ahora no tanto, pero diversificamos el mercado del... Porque debemos mencionar que el tío de Bruno fue muchos años presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, y vuelta a vuelta nos comentaba algunas dificultades, me acuerdo, las cuestiones logísticas, que si convenía salir por Chile, ir por la Argentina, él era un apasionado. Sí, completamente, y eso era todos los días, buscando, viendo qué hacer, cómo mejorar las cosas, ¿no? Sí, dos leones que, bueno, lamentablemente hoy no están. Pero bueno, pero han hecho una vida muy productiva y muy importante, ¿no? Porque además tu tío incursionó en la política. Claro, siendo él, llegó a ser este... El primer senador italiano. El primer senador italiano. El primer senador italiano, claro. Exacto, eso, para eso, la verdad que para la familia, algo importantísimo, ¿no? Porque pensando de dónde venían y a lo que llegó, ¿no? Pensando solamente que, digamos, eran granjeros originariamente, ¿no? Sí, completamente. Y se, bueno, se transformaron en grandes empresarios en la Argentina. Sí. Y después en la política también, o sea, hombres con una voluntad férrea, con ganas de crecer, fueron dando ejemplos, tu tío fue también presidente de todas las asociaciones italianas de la Argentina. Sí, Italia. ¿Eh? Fed Italia. Fed Italia, pero en una palabra, no solamente eran empresarios, sino que se dedicaban también a lo social. Sí, sí. O sea que realmente es una cosa admirable. Bueno, Bruno, tenés una carga importante también, ¿no? Tienen una carga importante, sí, pero bueno, están mis hermanos, están mis primas, somos varios que estamos ahí distribuyéndonos las tareas. ¿Cómo ves la situación actual desde la perspectiva de un industrial y de un, digamos, sector minero, por supuesto que es importante porque tiene exportación, la industria va más al mercado interno, el sector agrícola y de ganadería también arbitra con el mercado interno y la exportación. O sea, tenés un panorama muy amplio. ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, en el caso del mercado de la exportación, al principio diría que más o menos se mantiene como está. Hay veces nos beneficia o nos perjudica el valor del dólar y las retenciones que tenemos, ¿no? Para la exportación de los productos. En el caso de la venta de los productos eléctricos, ahí sí, nosotros incursionamos mucho en el mercado de distribución de material eléctrico. Nuestros clientes generalmente son distribuidores de material eléctrico, más de 300 en todo el país. Pero se nota en este momento, hubo una situación, digamos, de parate, las ventas han bajado bastante, pero siempre con la esperanza de que esto lentamente se vaya revertiendo y mejor. No, 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 ¿no se incursionaron también en lo agroalimentario? Sí. A ver. En una época, durante casi 20 años, fuimos los proveedores de las hamburguesas de McDonald's con la firma Campo del Tesoro. ¿20 años? 20 años. Sí, sí, exactamente, 20 años, sí. ¿Qué le proveían, la carne? Le proveíamos la hamburguesa preparada, lista congelada, para la venta en los locales. Pero en una época también los helados y la lechuga. Bueno, eso sigue, eso sigue, eso está justamente, ahí está la tercera generación, la de las hijas de mis primas, que están a cargo de la empresa Gelato y Lactos de Poblet, que son proveedores también de McDonald's, de la verdura y de los helados. Y incursionan en otros mercados también, ¿no? O sea que hacemos una lista enorme de la creación de empresas, ¿no? Sí, y mi padre, por otro lado, con su segunda mujer, porque mi madre falleció y él se volvió a casar, hizo un colegio y bueno, hoy es un... Creo que lo entrevistamos también hace un año y medio, más o menos, el Colegio Internacional, podés comentar. Claro, Isla Internacional School, con las tres sedes y todo eso. Exacto, con una sede en Capital, una sede en el Norte y otra en el Sur. ¿Puede ser que vaya una sobrina nieta mía a este colegio? Sí, me habías presentado, sí, a tu sobrino y me dijo que sí, que iba al de Pilar, al del Norte. Exacto, mi sobrina nieta. Bueno, que es un colegio que creo que ha sido recientemente reconocido por la titulación, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hay también una relación con la colectividad italiana, con Italia, tiene combinación de educación al respecto, ¿no? Y no quiero que termine, digamos, la entrevista sin preguntarte, digamos, cómo ves el futuro del grupo de ustedes dentro del contexto de la Argentina, ¿no? Bueno, a ver, soy positivo, o sea que, digamos, todas las que estamos viviendo la hemos pasado, ¿no? Los que ya tenemos una cierta edad hemos vivido muchas de estas cosas, ¿no? Estos altibajos de la Argentina. No es lo ideal, ¿no? Lo bueno sería que la cosa empezara a mejorar y se mantuviera en el tiempo, pero nosotros estamos con experiencia, atacamos los momentos que hay que atacar los problemas y tratar de resolverlos, por lo tanto, el futuro, digamos, de las empresas está, nosotros lo vemos así, por lo tanto, seguiremos adelante luchando como aprendimos de nuestros... ¿Cuánta gente trabaja en el grupo de ustedes, aproximadamente? Bueno, en el grupo de las tres empresas que te mencioné, somos alrededor de 150 personas, más o menos distribuidas equitativamente, ¿no? En cada una de ellas 50, por decir así, con diferentes gremios, porque el gremio de agropecuario, el Aguatre, el gremio de la UOM, para lo que es productos eléctricos, y después el gremio minero, que es AOMA, así que tenemos para divertirnos un rato. Ahora, por otro lado, la perspectiva es que, bueno, en la Argentina, obviamente, falta mucha infraestructura. En la medida en que se recupere la inversión en infraestructura, sea estatal, sea privada o mixta o como fuere, también para las empresas, tanto de eléctrica como automación, va a tener un gran desarrollo, porque son industrias, son proveedores de industrias. Claro, nosotros somos proveedores de industrias, básicamente vendemos productos que los usan las industrias, que fabrican máquinas, equipos, para los diferentes rubros, alimenticio, farmacéutico, depende, porque nosotros trabajamos con, desde lo que es la venta de una térmica y un disyuntor, hasta un PLC que programa una máquina, o sea que tenemos una amplia gama de productos, desde productos de potencia, productos de automatización, así que, sí, eso por supuesto que ayudaría, y para lo que es minero, todo lo que es infraestructuras, caminos, trenes. Hablando de trenes, ustedes salían o pretendían salir por Chile también, ¿no? Nosotros hicimos durante muchos años venta de mineral vía el puesto de Antofagasta a Chile, trasladando el mineral por el famoso tren de las nubes, el tren de las nubes turístico... Tarda, pero llega. Claro, nosotros hacemos la parte de carga, que son los trenes que salen de la estación Salar Depositos y llegan hasta Antofagasta, Chile, y ahí cargábamos a Granel el mineral en los barcos que iban a Australia. ¿Y hacer inversiones en Italia nunca lo hicieron o sí? No, personalmente, no, nunca, la verdad. Nunca fue un panorama. Nunca fue un panorama, no. Fueron leones, tanto el padre como el tío Leone. Ellos, este... Ejemplo. Argentina era la patria de ellos. O sea, ellos, por supuesto, los italianos a morir, pero en el fútbol no había nada que ver, era Italia, pero eran de Vélez, ¿no? La zurra, la zurra. Ambos de Vélez, sí. Ambos hinchas de Vélez. Bueno, igual que yo, toda mi familia. Claro, sí, claro. Vamos a otra pregunta sobre la cuestión que vos mencionaste de la tercera generación trabajando ya en, digamos, en el grupo productivo, ¿no? Sí. ¿Es ustedes armaron algún plan o se fue dando naturalmente? No, se fue dando naturalmente, sin armar ningún plan así específico. ¿De esas de...? Fue acercamiento, ¿no? ¿Sucesión familiar, no? No, no, la verdad no. Fue un acercamiento de algunos de los miembros que les interesaba. Otros no, o sea, yo tengo a mi hijo mayor que no está en la empresa, trabaja en otro lado, pero otros sí. Bueno, a alguno también se le dio por el sector textil, hay de todo. Sí, claro, tengo a mi hija que tiene una... Bueno, mi sobrina trabaja en la empresa. En Teneplantes. Claro. No deberíamos hacer nombres, pero lo podemos decir. No, 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 no importa. Lo importante es mostrar la versatilidad de esta familia, la cantidad de empresas creadas. Seguramente a medida que se iba necesitando, creaban una empresa, ¿no? Y algo sí, algo sí, sí. Yo recuerdo que se rodeaban de gente muy importante, profesionales muy importantes. Sí, gente muy capaz. Se marcaban el camino, o sea, tenían la viveza, el despertar, que buscárse gente mejor, o sea, más capacitado que uno. Por supuesto. No pretender ocuparse lugares que no correspondían. No. Se llamaban al mejor ingeniero, al mejor economista. Es lo que corresponde, ¿no? Sí, por supuesto, siempre, con la idea siempre de estar con gente que aporte y que pueda colaborar. Tenemos 40 segundos para que nos dé, digamos, alguna reflexión sobre este festejo que estamos haciendo de los 300 programas. Bueno, sí, en principio, yo estoy muy agradecido por la invitación que me han dado en este, es un evento muy importante para el programa. También el estar en la Cámara de Comercio Italiana, haber tenido, tengo la posibilidad de estar en el comité, eso también me enorgullece. Y yo creo que, digamos, tenemos que seguir empujando todo lo que está relacionado con Italia. Italia es muy importante, fue muy importante en la inmigración, pero, y en algunos casos en la economía, pero debería ser mucho más. Creo que vamos en esa línea. La relación de Argentina con Italia tiene que estar mucho más pegada. Bruno, estamos en esa línea. Bueno. Tengo fe absoluta, que va a ser así. Eso, así debe ser. Bueno, de hecho, de hecho, estamos dedicando, digamos, mucho de estos programas a las misiones a Italia, que están haciendo tanto Giorgio como Claudio asistiendo luego y todo. La evolución que está haciendo la Cámara es enorme, se nota, o sea, el empuje, Giorgio, Claudio, etcétera, todos ellos le meten la chica. Somos un puñado chiquito, no es que nosotros somos tantos, no somos 50 trabajando. Sí, 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 pero le ponen el corazón y todo. Exactamente, bueno. Como lo demostramos con estos 300 programas. Exactamente. Que son muchos años y sobre todo mucho esfuerzo, porque nosotros no somos profesionales. Venimos acá haciéndolo en nombre de la italianidad y de la Cámara de Comercio. Exacto, y así. Así es. Agradecemos mucho la presencia de Bruno Pallaro. Arturo, si te parece, vamos al corte.